Un ataque armado frente a las oficinas fiscales en Hilo Vasco dejó a dos agentes de la Policía Nacional gravemente lesionados. Más detalles a continuación. Eran las 12.30 de la madrugada de este sábado 18 de junio, cuando sujetos a bordo de un pick-up doble cabina y armas de grueso calibre AK-47 dispararon contra dos agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Hilo Vasco. Abrieron fuego contra nuestro personal. Producto del hecho, ambos salieron con una lesión. El agente tiene una lesión, el sargento tiene otra. Fueron lesionados tanto en el fémur como en el abdomen. Eso tampoco lo podemos confirmar. Sin embargo, sí tenemos altas probabilidades de que hayan sido pandilleros. El fiscal general Douglas Meléndez se presentó al lugar para conocer a detalle sobre el incidente, pero al igual que el director de la Corporación Policial, no tienen un móvil claro del ataque. Aparte de los dos agentes policiales, que uno de ellos está grave, aparte también de eso salió lesionado un reo, que es la persona que traían para hacer diligencia aquí en la Fiscalía, que estaba por conducción temedaria, también está en estado delicado. No descartamos que también hubiese sido un atentado en contra de la Fiscalía de nuestras instalaciones. Eso no lo descartamos y lo vamos a enmarcar dentro de las investigaciones correspondientes. Fueron al menos 70 disparos los realizados contra los agentes y las instalaciones fiscales, en un hecho confuso, donde nadie pudo repeler contra los atacantes que huyeron rápidamente de la zona. Con imágenes de Israel Cortés, este es un reporte de Néstor Hernández.